Oferta de propiedad comercial en venta A precio de lote sobre la avenida Aroma en zona altamente comercial, con 2.000 metros cuadrados de terreno Con 20 metros de frente, con dos salidas hacia calle Actualmente, esta propiedad comercial cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler Ideal para usted, inversionista Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable $750 dólares por metro cuadrado Esta oferta es de Mave Bienes Raíces Comuníquese con nosotros sin ningún compromiso para más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!